¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hay niños, hay niños! ¡No puedo responder! ¡No, no! ¡Pajero! ¡Qué pajero! ¡Qué pajero! ¡Ay, pajino! ¡Ah, man! ¡No, no! ¡Está bien! ¡Más falta de mujer! ¡Ataca! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se me murió el lado! ¡Entendos caster! ¡Muele también me lees un poco! ¡Venga, no me lees! ¡10, 4, 3, 2, 1! ¡ Un rage Un rage, no parece dispel Eh, medio, muevanse a medio Un poco se preocupa un poco Hacen vale, no hay botas Dispela también Cuidado para la lucha Dispeles, muevanse bastante No, no Atentos, los siguientes trapo en esta casa Los siguientes trapo en esta casa Medio, medio Cuidado en el medio Gracias Nice Y P ahí al marcha Eh, es bien velar, huevo Hablamos, huevo mañana Eh, meten Los ghouls más adentro, no se coman en invierno Tengo que comerme con un stand Un rage Si tienen el agro, paren el DPC Por favor, cuídense a dormir temprano Una hora más y no vamos a estar aquí No podemos maná No podemos maná Los shadow priests también tienen himno de maná No podemos maná Los shadow priests también tienen himno de maná Y drag, cuidado Bueno Bueno, aquí un campeón Gracias mis celestes Tiene fuerza Ok, gracias Compárteme daño al partpala Gracias mis celestes ¿Alguien tiene agra? Maguita Diego, tío, tío Segundo cariño Clashing cariño Tienes que hacer Tienes que hacer Tienes que hacer Tienes que hacer Espera para que tires el héroe Que se ubiquen, que se ubiquen bien Está bueno Está en el bloqueo Está marqués con cuadrado Máximo atango con cuadrado Máximo No voy a frenar a la derecha Máximo 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 Peluca Nice Segundo Coli Bloss Picado Tienes que hacer 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 ¿O vas a hacer uno más? Tengo 4 warriors Voy a agarrar uno más Hola, te voy a ir a pedir el PS Después del primer tick Atentos, separece por el D5 Gloria Agresa Con el cuadrado Con el cuadrado, chicos Con el cuadrado No peguen Valkyrie No peguen Valkyrie Tampoco le metan a slow No peguen Valkyrie Salimos Holy rat Viroliza por esto Salimos Defensiva Grupo 3 Grupo 3 Te han tirado Solo Jonah tiene T.O.T. Ya ¿Lo doy breath? No, no, no Cuando estemos entrando le das el breath Cuando entremos Pero el fer, si te lo das tú Zafi Zafi Te guardas el MD En esta ronda Aún te voy a buscar, Mateo Saca alito así por el, Mateo No, 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 no No понимаю No aceptes diego, no aceptes, etes lo que tenemos en cámara Le dices, si no Sí Acepto, acepto, Diego Pull Pega al rey Evocacion y pega al portal, al portal, al portal. Y... bueno, se mata. Aguantame. La espera, pasivo. Aquí es que le marca el truco a la parque. También puedes marcarlo. La tiene, la tiene en el truco. Tiro defensivo para esto. Más. Más bastante, más bastante. Hace como en la que está atrás. Nada más. Hace como en la que está atrás. Tanto cron, ya te carga a ti tu defensivo ya. Nos separamos al salir, por favor. Tírate la interesa si quieres al salir, peluca. Asegura todo el trayecto. Seguro grande al espíritu. Igual. Terminan el espíritu y se mueren. Uy, legión. Si quieres que te dontee. Projual. Pr�ezas... Hunter mark. Mark al acazador. En la cámara hacemos el combo de matar. Oye, en Valetro queda tu himno. Sí, Anitta. Vamos a hacer bastante, vamos a hacer bastante, vamos a hacer bastante. Asegúrenle el tray. Si Buen D-sack Hay comediantes haciendo las tuyas, ¿no? Ni se movió malo, ni se inmutó, bueno Nos colocamos en el centro y luego hacia el portal ¿Cómo le van a? ¿Cómo le van a? No sé Hacia el portal, hacia el portal No tiro el limno, vuelo alto Bien apegados, eh Bien apegados Tiro, ahora muestre ahí, muestre bastante Moop Ram, dale... Cylinder Bait, ya está, puede poder tirar El otro también lo puede tirar, ¿no? Buffen al mago que se murió, por favor Espere que explote adelante, bien apegaditos Nice, no, nadie se comienza el próximo Después del primer tick Sepárense ahora un poco, sepárense, sepárense, asegúrense Tienes pause armor, por favor Pause armor, todo bien ¿Pero lo que haces, Matias? ¿Es que no? Me dio... Me dio hit y... ¡Uy! La quipipaiho Bueno bueno Giras y te hagas ahí, Matias Eh... Ya tengo diferente Rofanar Rofanar ahora Sepárense y luego se saquen de vuelta So we proceed Chau, a ver Que chet Ahora se saquea todas nomas Jajajaj Ooooooh, muchachos madre Chuparrachi Ahora si chau Vamos a hacer clipe Llamando, contó, costó Diez replays Llamando Diez replays Diez replays Bueno O tengan cuidado, ahora el cáncer de la raid se pasa al cuerpo No Tengan cuidado Ya hay a Dos víctimas Los has entrenado bien Uy no, pero ese guar se mamó Ya tengo que moverlo, como el loco No 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 No, ahora en el loot Puta, vuela alto, mano Siempre lo caso que se Más que todo los que no están acá Que vuela en el loot No, 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 no No, ahora en el loot Vuela alto, French Si No, ni lo estoy entrando Renanza Bien Que le de DI a Bellaco, dices ¿Qué? Me encanta esta ironía Que la luna Me bendiga por última vez Dame fuerzas Para romper Estas ataduras Pero me combió rico ese lecado Avisame cuando adentro Avisame cuando adentro Avisame cuando adentro Aléjense los meleza para que pueda despojar a ese maba bicho que no tiene buen internet separense, separense separense, separense separense, separense alejese, alejese alejese, alejese mucho troll ahí, chamo, ya fue tu arma bueno, si ya me llegó el oro entra, a ver mueve el alto ya ha despojado el chamo terenolos ¿en serio? no, chamo, no fue terenolos oleado, oleado tu mejor amigo, man oleado oleado, dos oleadas mentira a la mierda, salio perenas de oleadas